Es una preocupación de índole nacional, y en este caso en particular, hablo quizás en nombre de los alcaldes de la República. El 95% de alcaldes de la República ha externado en la gremial con mures, que definitivamente es insostenible la operatividad de 85 alcaldías. Es decir, que a este momento hay 85 alcaldías que definitivamente ya no pueden operar. Esas alcaldías ya están siendo atacadas, en pocas palabras, por cobros de sus proveedores. Ya no tienen cómo pagar dónde ir a depositar los desechos sólidos, es decir, en la basura. Y en la mayoría de sus casos, sus empleados, en pocas palabras, están manifestando que ya no van a trabajar porque no tienen salario. Y definitivamente, el 100% de las alcaldías vamos a estar empezando a caer en impagos de donde pagamos para llevar los recibos sólidos de los arrendamientos. En el caso particular, soy Apango, quiero señalarles que la clínica municipal, por ejemplo, está en un lugar arrendado. Es decir, la clínica dejaría de operar. ¿Por qué? Porque ya van a empezar a cobrarnos y nos pueden, en pocas palabras, desalojar. Ahora, así como nosotros, el resto de las alcaldías, muchas de ellas con sindicatos, ya están teniendo presiones de parte de los trabajadores a efecto que se den respuesta. Hemos sacado un cálculo en Comúres y hay más de 2.000 proyectos en ejecución en este momento. Ahora, en esos 2.000 proyectos, existe una gran cantidad de personas que están contratadas específicamente para esas carpetas de proyectos. Y al final, a esa gente no se les ha podido pagar.